Vamos a dar inicio al segundo bloque de actividades y este se relaciona con la participación ciudadana. Agradezco mucho la presencia de María de los Ángeles Carvajal, de Voces por la Naturaleza, de Octavio Aburto, Oropesa de la Universidad de California San Diego y de Iliana Espejel de la UABC. La dinámica que vamos a seguir va a ser la misma que la anterior, es decir, cada una de las personas que nos acompaña como encuadradores van a tener cinco minutos para presentar, en términos generales, un poco su aproximación, propuesta o reflexión respecto al tema que corresponde en esta mesa, es decir, participación ciudadana. Después de esto, vamos a tener tres preguntas en donde espero podamos reflexionar de manera también muy abierta acerca de retos, oportunidades y espacios de innovación dentro de la participación ciudadana para las tres áreas que nos corresponden. Quisiera iniciar brevemente esta mesa con una reflexión que retomo de María de los Ángeles de la discusión que tuvimos anteriormente en cuanto a la importancia de la cultura en este tipo de temas. Me pareció muy importante que se resaltara que es necesario también un cambio cultural para que ciudadanía, políticos y actores involucrados podamos valorar de mejor forma la información, podamos comprender su riqueza y podamos también cambiar la manera en que pensamos acerca del desarrollo visto desde la modernidad, el dinero no necesariamente es desarrollo. Entonces, me pareció muy atinada tu reflexión y me gustaría darte primero la palabra para que empieces tu reflexión. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias Esteban, gracias a todos, ha sido muy grato hasta ahorita tener este espacio de reflexión. Y continúo con lo que dices, Máximo. Yo creo, soy una convencida de que el problema de participación en México es cultural. Y no lo digo yo. O sea, digo, puedo citar a Enrique Florescano, que él dice, México son fácil cinco países y hasta podrían ser más. Pero además, la cultura que tenemos ante haber sido dominados por los españoles por, ¿cuántas? ¿500 años? O sea, tenemos menos tiempo de ser una república o de ser un país o de pretender ser un país que lo que estuvimos bajo el dominio de los españoles. A esto le agregamos la complejidad de diversidad cultural y diversidad de territorios. Entonces, verdaderamente es muy complejo. O sea, entonces, nos es, este, quisiéramos ver resultados rápidos, ¿sí? De tener una ciudadanía participativa, además bien informada. O sea, entonces, pues le vamos poniendo como calificativos y demás, pero hemos trabajado muy poco para ello todavía, ¿no? Entonces, y ahí quiero citar a un autor que a mí me encanta, que es este Alessandro Varico, ¿no? Que dice, nuestra cultura actual es de que todo tiene que ser rápido, pero no solo rápido, tiene que ser espectacular. Dices, ay, espérame tantito, ¿no? Entonces, lo que me enviaron a mí decía, bueno, plantear el problema. Yo creo que nuestro problema en términos de participación ciudadana es que querramos que las cosas sean rápidas y además espectaculares. Dicho en palabras de Alessandro Varico. Entonces, no necesitamos construir eso desde la base y eso nos va a llevar muy tiempo, ¿no? Este, en términos de gestión territorial, que es donde el tema en el que me pusieron a mí, quiero plantear dos ejemplos que vivo muy de cerca y voy a pedir la disculpa a mis compañeros Nayar y por atreverme a, y a mis compañeros pescadores por atreverme a traer estos ejemplos, pero creo que son muy valiosos, ¿no? Una, este, los Nayeri actualmente están pasando, en Nayarit, están pasando por la construcción de la posible presa Las Cruces, que seguramente algunos de ustedes lo han oído y si no lo han oído, bueno, ahorita se van a enterar un poquito. Este, CFE dijo, vamos a represar el río San Pedro, uno de los pocos ríos que no están represados en nuestro país. Es un río mucho, muy importante para ellos como cultura, este, y no solo para los Nayeri, hay que decirlo, pero también para el ecosistema de marismas nacionales, del cual dependen más de 300 mil personas en la costa, ¿no? Este, sin embargo, y se me hace ahí, ahí volteo a la parte cultural, a pesar de que para los Nayeres es muy importante, puesto que ahí tienen sitios sagrados y este tipo de parte importante de las bases de su cultura, para ellos no necesariamente ha sido un tema prioritario. Y ha sido cuestión de respetar eso, ¿no?, en términos de prioridad y de participación ciudadana, cómo participan los Nayeri ante este megaproyecto y cómo ellos lo consideran, si es prioritario o no, cuando son los dueños del territorio donde se va a hacer el proyecto. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Para ellos no necesariamente eso, a lo mejor eso ya cambió y aquí hay personas más calificadas que yo para decir si ahora es prioritario o no, yo creo que de alguna manera ya se volvió prioritario, pero no lo era originalmente. ¿Y por qué no lo era? Porque para ellos lo más importante es recuperar a sus jóvenes. Como cultura están desapareciendo porque están perdiendo a sus jóvenes. Entonces, este, y ahí es donde entran las diferencias, ¿no? ¿Qué hago prioritario? ¿Por qué para mí es prioritario no participar? Y además luego cómo participan, ¿sí? Entonces, les pongo ese primer ejemplo, siendo ellos los dueños del territorio y además sabemos todos cómo a los grupos indígenas en nuestro país les ha ido en relación a ser dueños del territorio. O sea, al final de cuentas se han ido rezagando los pobres por allá donde, ¿no? Ahora la minería los está invadiendo hasta en las tierras altas, ¿no? Pero bueno, me regreso. A diferencia de los nayeri, también trabajamos con los pescadores, gestión del territorio otra vez. Este, marismas nacionales principalmente es de grupos sociales, o sea, los ejidos son sumamente importantes. Y algo muy particular, especialmente que sucedió en Nayarit, es que, por alguna razón que no sé, hay que averiguar, este, el Conapesca decidió dar los permisos de pesca siguiendo los límites geográficos de los ejidos. Guau, dice esto, cuando yo me encontré eso y dije, guau, o sea, esto es totalmente distinto al resto del país. De manera que ahí los ejidos tienen lagunas, se les dotó de lagunas y de bosques de manglar y de… Y entonces los permisos de pesca, hay que decirlo, no es exclusivo de los ejidatarios, porque la mayoría de los ejidatarios son agricultores y son pescadores, sino que dos, tres, cuatro cooperativas pescan en una zona casi exclusiva, ¿sí? Vamos a decirlo así, tienen cierto tipo de exclusividad y buscan hacer valer eso. O sea, me da… o sea, ellos participan para hacer valer eso. Entonces, ahí veo yo la diferencia de que mientras los nayeris son dueños del territorio y demás, o sea, como que se detienen y se van hacia atrás y dicen, a ver, déjame ver si eso es importante, ¿no? Los pescadores dicen, a ver, no, aquí está mi permiso de pesca y los ejidatarios y buscan y hay estires y aflojes, o sea, ¿me explico para hacer valer eso? Y fíjense, la misma historia, mismo ecosistema, ¿sí? Los pescadores de marismas nacionales Sinaloa tienen el mismo esquema del resto del país, donde los permisos de pesca todos van a dar a la misma zona, ¿sí? Y ahí es un despapalle, pero ahora sí que… Siendo marismas nacionales el mismo ecosistema y demás, mientras que en Nayarit tienen cierto nivel de orden, porque pueden hacer valer ciertos límites, en Sinaloa no, en Sinaloa, de hecho, la mismita iniciativa trabajada con Sumar y los demás socios, o sea, es otra historia en Sinaloa y otra historia en Nayarit. Entonces, hasta ahí yo quisiera terminar con esos ejemplos, una, resaltar que la parte cultural siempre nos va a hacer mella, en cualquier participación, o sea, en cualquier tipo de participación. Pero por el otro lado, el contexto local, el contexto de la cultura, pero además del, vamos a decir, la legalidad o de los papeles que hacen valer tu posición, también, ¿no? Entonces, sí cierro con esa parte, porque creo que la participación ciudadana se rige mucho en eso, en cuál es mi prioridad, cuál es verdaderamente mi problema, y ahí es donde nos diversificamos tremendamente, y además, ¿en dónde estoy parado en relación a que si tengo permiso, no tengo permiso, si me explico, en relación al territorio, o al maritorio, como dicen mis amigos chilenos. Muchísimas gracias, muy interesante esta perspectiva, y me gustaría pasar ahora la palabra a Octavio, por favor. Entiendo que se van a presentar unas láminas rápidamente, ¿verdad? Sí, yo les traje unas diapositivas, lo voy a tratar de hacer muy rápido, pero una de las cosas que creo que del desarrollo costero y la participación ciudadana en el desarrollo costero no se puede desvincular del tema que estábamos hablando en la mañana, que es la transparencia de información, acceso a la información. Y, miren, aquí, esto es de los poquitos estudios que se han hecho, principalmente en el Golfo de California, pero yo creo que el noroeste de México es una de las regiones más estudiadas del país, y una de las cosas que estábamos tratando de hacer, comenzando con la presentación de Ezequiel en la mañana, es tratar de dar respuestas a estas preguntas, ¿dónde está esa información? ¿si está disponible al público? ¿si ha ayudado a la toma de decisiones? ¿si, obviamente, se ha ayudado a las comunidades? Y tampoco podemos ser radicales en que no, no ha pasado nada de eso. Claro que se ha avanzado muchísimo, los ejemplos que les puse comenzaban en el 96, ya son 20 años, seguramente hay mucho más información antes, pero nada más fíjense en el tema de las áreas marinas protegidas, tenemos ese sistema de áreas marinas protegidas, cubre 23 mil kilómetros cuadrados de toda la región del Golfo de California, es el doble de lo que se tiene en California, y aún así tenemos muchísimos problemas. Ezequiel hablaba de lo que le invertimos como gobierno, como sociedad a estas áreas protegidas, él hablaba de dinero, pero hicimos este estudio y tratamos de conseguir lo mejor de los presupuestos que se invierten en cada una de esas áreas, y esa línea que está ahí más o menos es lo que se dice que se debería de invertir anualmente por cada kilómetro cuadrado, y si se fijan no estamos muy lejos de eso. Entonces, el dinero yo creo que no es un problema, y al final de ese estudio, que lo puedo compartir con todos ustedes, llegamos a esta formulita, realmente dos cosas son muy importantes, el involucramiento de la comunidad y la vigilancia que viene por parte del gobierno y que nos dan unos casos de éxito. Ezequiel también hablaba de este ejemplo, que me lo conozco muy bien, he trabajado mucho tiempo ahí, pero bueno, una comunidad que eran pescadores, dejan sus redes, 20 años protegiendo a su arrecife, y ahí están los resultados, también como dijo Ezequiel, esto es muy aburrido, imagínense esas gráficas, pero vean qué gran decreción del 2009 a 1999, incluso cuando publicamos estos datos, nos decían que igual no los inventamos, pero lo bueno es que están las fotografías para demostrar cómo esto ha cambiado en 20 años, y es realmente muy impresionante, ese cambio. Y esta foto en particular, también no solamente demuestra lo que estamos viendo en el agua, sino esa persona, esa persona es un dive master, un hijo de los que comenzaron con estos esfuerzos, y que ahora toda la comunidad, la nueva generación, ha cambiado de forma de pensar, y su participación en cómo se ve el desarrollo comunitario, es completamente distinta a la de las generaciones anteriores, y tan distinta que bueno, ahí están ya una región más conocida, todos hablan de ella, etcétera, etcétera. Entonces, la fórmula C, se regresa a esto, todos los esfuerzos que hace la sociedad como comunidades para transformar el ambiente, los esfuerzos que hace el gobierno, principalmente para la vigilancia, una cosa que creo que es muy importante, es que cuando las comunidades se transforman, esa línea roja que puse ahí abajo, es uno de esos factores que no entendemos, antes de que lleguemos a esos momentos, ahora por ejemplo, le preguntas a la comunidad de Cabo Pumo, si quiere volver a pescar, miren cuántos peces hay ahí, y todos dicen no. O sea, ya hay una transformación, y esa línea roja que está ahí, la puse como el esfuerzo de vigilancia, de autorregulación, que la misma comunidad entiende que ahora, si lo hace, va a poder llegar a otros niveles. Entonces, la participación de las comunidades es esencial para que se dé lo que es el objetivo, o el tema principal de esta reunión, pero luego, aunque querramos mucho a Cabo Pumo, y hemos trabajado por mucho tiempo con ellos, hay que ponerse a pensar, realmente es sui generis Cabo Pumo, y Ezequiel hablaba ya de otros casos, ahí se los pongo en el mapa, miren esta comunidad, que tal vez igual no la conoce mucho, es Yelapa, ahí en Bahía Banderas, una comunidad que quiere proteger las mantas, que está tratando de llevar a turistas, para proteger las mantas, y como los chinchorros las capturan, entonces están cambiando, dejando los chinchorros para pescar de esta manera, o aquí Machángeles habló de Boca de Camichín, en el río San Pedro Mezquital, tienen estos pescadores, que principalmente generan esta industria de ostras, que es la más sustentable, que yo conozca en México, principalmente por las crecidas, del río San Pedro Mezquital, ahí están toda la comunidad viviendo de eso, y están tratando de proteger el río, para que no se represe, o está otra comunidad en Chiapas, estas personas tratando de proteger al manglar, y principalmente a estos depredadores tope, que son los cocodrilos, los cuidan por un rato, luego los sueltan de nuevo, y han aumentado la población de estas especies, entonces, de nuevo, no es raro que esto esté pasando, lo que pasa es que no nos estamos, no necesitamos ayudarle a esas comunidades, a que, en lugar de que cada día nos estén diciendo, que todo está peor, realmente deberíamos demostrar, todos estos ejemplos, que están realmente transformando las costas, y déjeme terminar con este ejemplo, porque creo que la participación comunitaria, incluso va más allá de la concepción, de cómo se genera la información, en la mañana, en la mesa de discusión, yo planteaba esta pregunta, de por qué, si los pescadores, al llenar el aviso de arribo, y entregárselo al gobierno, por qué no son los dueños de la información, cuando nosotros los científicos, llenamos un formato, y aunque se lo damos al gobierno, nosotros decimos que somos el dueño, entonces, desde aquí, desde la raíz, desde cómo se toma la información, y quién es el dueño, creo que hay un problema, este es en el Alto Golfo de California, el Golfo de Santa Clara, muchos problemas, principalmente asociado con la vaquita marina, pero hace ocho años, comenzamos a trabajar con los pescadores, les dimos estos aparatitos, que básicamente miden, cómo van y pescan, dónde pescan, hay que hacer mucho trabajo de convencimiento, para que eso suceda, hay que hacer que la comunidad participe, pero a la vuelta de los años, ustedes pueden ver, cómo pescan, y toda esa información, ponerla a disposición, de lo que está pasando, empezamos con una comunidad, ahora llevamos seis comunidades, once mil viajes de pesca, y todo esto, con la intención, de que haya más colaboración, no les voy a hablar un poco más, toda esa información, una de las compromisos, que se hizo con los pescadores, es que se pusiera a disposición, y creamos este portal, que después también podemos hablar más, pero ustedes pueden ir a este portal, ahí pueden ver esa información, y obviamente también los pescadores, pueden revisar esa información, esto en particular, es lo que ellos han generado, esos 11 mil viajes de pesca, las especies, cuánto tiempo se tardan, cuánto dinero obtienen, y cómo ha servido, bueno, pues ustedes saben que hay un, realmente un gran problema, con esto de la extinción, de la vaquita marina, hay muchas cosas que se tienen que cambiar, hay muchas cosas que se tienen que solucionar, pero el año pasado, el gobierno decidió, hacer un cierre completo, de redes, los mandaron llamar, obviamente el conflicto, comenzó a crecer, ha venido creciendo, desde hace 20 años, pero se les hizo llamar, a las federaciones de pesca, y el gobierno les dijo, esto es lo que les vamos a dar, como compensación, donde se cierren, entonces, de repente nos hablan, y nos dicen, oye, pues bueno, han estado ustedes monitoreando, por 9 años, lo que hemos estado pescando, y lo que queremos, es que, ustedes calculen, cuánto, que nos ayuden a calcular, cuánto vale, nuestras pesquerías, con respecto, a esa información, esos son los datos, que nosotros, sacamos, a través de ese análisis, 43 millones de dólares, por año, casi entre 80 y 100 mil dólares, una panga, tomaron esta información, se regresaron a la Ciudad de México, hicieron esta contrapropuesta, el gobierno, les ofreció más, de lo que había ofrecido, al principio, de hecho, este es como el doble, de lo que, el gobierno había propuesto, y ustedes saben, el resto de la historia, hay un cierre, de dos años, se pagaron, como 72 millones, de dólares, en todos los subsidios, incluyendo la vigilancia, y lo único, que creo, que hay que resaltar aquí, es ese compromiso, ese cambio, de mentalidad, donde, los pescadores, después de todos, estos años, en lugar de ver, esta información, como, que no está bien hecha, que no está bien sacada, si ellos fueron, los que la sacaron, y a través, de todos estos años, se les ha entregado, estos reportes, ellos confiaron, en esta información, y se sentaron, en la mesa de discusión, y sin embargo, hasta ahorita, no se les ha reconocido, ese, ese, ese paso, ¿no?, en esa transformación, vamos a seguir teniendo, la gran discusión, con, con lo de la vaquita, pero, es importante, que se vea esto, miren, finalmente, estos son los esquemas, de, de, los, los esquemas de trabajo, que según esto se dice, para la transparencia, de información, donde, comienza, con los científicos, que se comprometen, y luego ponen, toda la información, disponible, hasta que estudiantes, y, ciudadanos, e investigadores, la tienen acceso, luego, con esa información, le ayudan al gobierno, le piden al gobierno, la transformación, y luego, si hay fondos, para la ciencia, esas plataformas, se, se retroalimentan, la verdad, yo creo, que, esa flecha, que tienen ahí, si no se hace, en colaboración, de todos los sectores, de la sociedad, con la participación, de los usuarios, ese modelo, nunca va, a funcionar, y ese es ahí, donde creo, que la participación, ciudadana, debe, de, transformarse, y verse, de otra manera. Muchísimas gracias, Iliana Espejel, por favor, si nos proporcionas, tu, tu reflexión, en torno, a participación ciudadana, y recursos naturales. Gracias, bueno, pues, no voy a decir cosas, muy diferentes, de lo que han dicho, aquí tenía mis notas, son muy parecidas, yo ahorita estoy en una, no sé si se llama, crisis de los 60, a los hombres les da los 40, a mí me da los 60. Yo tengo un problema, de, de credibilidad, y tengo una postura, completamente, anti institucional, ahorita, entonces, hay como creer, que el gobierno, va a hacer algo, no más, no, hicimos una evaluación, de todas, hemos hecho mucho, sobre evaluaciones, de políticas ambientales, y en todas, salimos, reprobados, ¿sí? Evaluamos, recientemente, nuestro trabajo, de 25 años, en el valle de Guadalupe, y de tres instrumentos, que estábamos, muy orgullosos, de haber logrado, como científicos, con la sociedad, y el gobierno, para tener, un, un ordenamiento, una distribución, del uso del suelo, ecológicamente, basado, resulta, que, el, como 80%, de las 200, acciones, que se piden, sumando, los tres instrumentos, ninguna, se ha hecho, 11%, más o menos, en algunos, otros un poco más, y en realidad, realmente, completamente, se hizo una, el año pasado, y de hecho, a principios de este año, que tiene que ver con el agua, y es porque no hay agua. Entonces, de repente, así como que, esa evaluación, de vida, es como un golpe, y entonces, en este semestre, que llevo como repensando, ¿qué, pues, qué demonios hemos hecho? Por más que busqué casos, optimistas, y así como, uy, no, no puedo. Tenemos que hacer algo nuevo, en efecto, y lo encontré, en, sí, en estos casos exitosos, que están allí, como que, aislados, que son realmente excepcionales, y bueno, ahora, hay esto de la ciencia ciudadana, que está como por allí, pidiéndose mucho, pero no está como muy claro, cómo, dónde, a qué horas, está lo de los, los observatorios, los observatorios, estoy yo encontrando, en los observatorios, rurales, transdisciplinarios, ¿no? La idea original del observatorio, antes de que la tomara el gobierno, porque de repente, bueno, las instituciones, algunas instituciones, tomaron a los observatorios, y entonces, ellos son los que ponen la información, los que filtran la información, los que dan acceso a la información, entonces, yo creo que, sí, en efecto, este esquema de, bueno, lo que llamamos observatorio, como el que tú propones, está muy bien, por ahí veo una lucecita, para no suicidarnos, y nosotros hemos escogido el sitio, donde hay gente con historia de trabajo, pero también con gente que tenga, cierto entrenamiento, a la gestión del dato, ¿no? Yo digo que somos como una, somos mexicanos, por lo tanto, estamos dominados por la piñata, ¿sí? Si nos dan dinero para eso, eso hacemos, si nos dan, ¿no? O sea, el sistema de investigadores, todos estamos haciendo artículos, en revistas indexadas, en inglés, porque ahí nos dan dinero, ¿no? Los pescadores, son muy lindos, sí, pero hacenlo, donde hay lana, ¿no? Entonces, este, no somos, no seamos ingenuos, ¿no? O sea, la verdad somos, no sé si es por cuantos años de, tan pocos años de construcción, pero sí, la piñata en nuestro mundo. Entonces, este, o sea, ¿cómo cambiar toda esa parte? Pues sí es como, como cómo, ¿no? Está en nuestras leyes, en nuestros genes. Bueno, yo sí veo una opción en esto de la ciencia ciudadana, hay sitios en el campo, y nuestros jóvenes ahora ya quieren regresar al campo, ya educados, como no hay empleo, hay muchos de ellos que quieren irse al campo, y ser pescadores, ser ganaderos, ser campesinos, entonces, ellos ya, ya estudiaron y están regresando. a lo mejor con ellos se puede hacer investigación revolucionaria, por decirlo así, en el que podamos hablar un mismo idioma, ya un idioma educado, por decirlo, y, sin embargo, en tu esquema, de la ciencia ciudadana, falta un profesionista que no existe, y es el, en inglés le llaman knowledge broker, es como el intermediario científico, que no es el divulgador de la ciencia, o sea, una cosa es el divulgador, y el otro es esta persona que traduce el conocimiento científico, que no es el científico, aunque algunos científicos tienen el talento para eso, pero es un nuevo profesionista que está en medio, que se está generando, las maestrías del colegio, de nosotros, están saliendo estos knowledge brokers, en Francia, es como en toda la escuela. Y bueno, ahora, bueno, ya, vamos a hacer un observatorio, y ahora, ¿qué dato? Lo que decía Lina, o sea, la gente, de repente, no sabemos qué queremos, o sea, yo cuando les digo a mis compañeros, bueno, ¿qué dato busco? O sea, que sea, ¿qué dato pido? ¿Qué dato pido? Y entonces, ahí está lo que les decía hace rato en mi mesa, están cuatro investigadores que se dedican a tener todos los datos de suelo, de todo el país, y de repente les llega alguien que les dice, dame todo lo que tengas de suelo. O sea, en efecto, no sabemos pedir. Y en una investigación que hicimos, sobre, le llamábamos, necesitamos datos, con esto del cambio climático, había que medir cambios, ¿no? O sea, ¿qué dato teníamos para usarlos para medir el cambio climático? O cambios, ¿no? Que le podamos achacar el clima. Entonces, entonces, hicimos una investigación en todo México, sobre la, la investigación se llamaba en busca del dato. Y entonces, encontramos, o sea, hicimos una investigación, así, extensísima, y encontramos que el dato perfecto, aunque ustedes no lo crean, es el del INEGI. El dato perfecto es el del INEGI, primero, porque es el dato oficial. ¿Sí? Aunque el pozo estaba fuera del lugar, pero en el INEGI, en el mapa del INEGI estaba en otro lugar. ¿Sí? Entonces, el dato que vale en un juicio, es el del INEGI. Entonces, hay que, hay que, en esta ciencia ciudadana, pedirles que si encuentran un error en el mapa, favor, le avisen al INEGI instantáneamente, para que lo corrigan. El dato perfecto del INEGI, o tipo INEGI, es porque se repite cada 10 años, aunque cambie, y aunque todos los demógrafos se maten, porque les cambian la ciencia ciudadana. Es el dato que se repite, y que podemos volver a ver. En la zona costera, encontramos el dato casi perfecto. El dato casi perfecto, es aquel que se tomó en un solo sitio, y que se tomó varias veces. Sin embargo, cuando nos fuimos a analizar, los sitios más estudiados del país, por ejemplo, Laguna de Términos, encontramos que, a veces, los tomaban en un lado, luego en otro. A veces en verano, a veces en invierno. A veces con un pHímetro, y a veces con otro pHímetro. O sea, ese dato casi perfecto, requiere como un tratamiento estadístico, y un subirlo de escala, para poder utilizarlo. De esos hay bastantes, pero están muy puntuales. Y luego el dato, el otro dato, que no es ni perfecto, ni casi perfecto, es el dato. ¿Sí? Aquel dato, y es el más abundante, que es el que se tomó una vez, y nunca se regresó a tomarlo. ¿Sí? Entonces, si uno quiere hacer estudios, a nivel nacional, no le queda, nada más, que usar el dato, el dato de Blinegi. En estudios regionales, no le queda más que hacer manipulaciones de los datos, y un rediseño de nuestro, ¿sí? Y lo que sí tenemos muchos, es datos de cualquier cosa, en lugares puntuales. Entonces, realmente, yo, con estos análisis, y un análisis que hicimos de las publicaciones, lo que hemos encontrado, es que hay sitios hiper estudiados. Por ejemplo, la Laguna de la Mancha, que tiene 78 hectáreas, en temas de dunas costeras, y de vegetación de dunas costeras, tiene el 50% de las publicaciones, de todo el país. O sea, sabemos todo lo que usted quiera saber, sobre el 78, dunas en 78 hectáreas, pero sitios como Oaxaca, o el Pacífico Sur, no tienen un solo dato de flora. No tiene que ser. Entonces, tenemos sitios hiper estudiados, y sitios nada estudiados, en un cierto estado. Entonces, lo que esto demuestra, es que no hemos sido nosotros capaces, los investigadores, de tener como una política de la ciencia, en términos de generación del tanto. Nosotros tenemos que ponernos las pilas, de decir, bueno, si tú vas a ir a medir pH, además, por favor, no seas malo, usa este pHímetro, que es con el que se midió toda la vida, aunque no estés de acuerdo, tú, sácalo con ese pHímetro. Y de paso, de paso, mide la temperatura. O sea, una cosa así, para poder tener un censo nacional de datos. Y eso, para eso, es donde viene la ciencia ciudadana, creo. Por ejemplo, el CONAGUA, cuando empezaron a medirlo de calidad de agua, tenían bien poquito de dinero, y un poquito, a moverse por todo el país para medir en el verano, en la Semana Santa, la calidad del agua es impresionante. Y, de repente, empezó este proyecto de darle a cada quien, a ONG, sobre todo, sus kits para medir el agua, la calidad de agua, y bueno, la cobertura se elevó a la N. y la cobertura se elevó a la N. Entonces, este es como un ejemplo exitoso, ¿no? De toma de datos, en donde la gente participó. Cuando la gente participa, pues aprende, ¿no? O sea, está tomando el dato, se hace el responsable del dato, y no, y no, inventa, ¿no? Porque también, con la piñata, si me dan dinero, pues me meto el dato que quieren. Entonces, con esto, o sea, se va a poder meter al agua, porque él va a medir que el agua está limpia, no que le dijeron que estaba limpia, ¿no? Entonces, sí, creo yo mucho que, este, en la ciencia ciudadana, la tenemos que inventar, o intentar, y tenemos que apoyar a este nuevo investigador, a nuestro, a este nuevo científico, que puede comunicarse con el investigador, para atentarle que quiera, ¿no? O sea, generalmente, tenemos una carencia de comunicación, no sabemos escuchar, no sabemos escuchar al otro, pero antes de que hable el otro, ya lo calificamos, y dijimos, este es un idiota, no sabe nada, porque, o es de otra disciplina, o es corrupto, o no, entonces, sí tenemos que darle mucho, mucho apoyo a la comunicación de la ciencia, en dos niveles, el de divulgación de la ciencia, y el de comunicación de la ciencia, para poder producir el dato, que el científico genera, pero, en un lenguaje, o en una forma, que el tomador de decisión necesite. Muchas gracias, me gustaría hacer, una ronda de diálogo, en donde podamos reflexionar, de manera muy puntual, acerca de, cuáles han sido los aciertos, y, y digamos, las problemáticas, los fracasos, de los espacios de participación ciudadana, formales, que existen, en el país, hasta el momento, ¿no? En cada una de las áreas, que corresponden, es decir, gestión territorial, desarrollo costero, y recursos naturales, ¿no? ¿Se pueden hacer una breve reflexión al respecto? Bueno, pues, ¿sabes que me dio una pregunta? Se me dice que los espacios de participación ciudadana, principalmente, son el área ambiental, ¿no? O sea, yo no conozco espacios de participación, bueno, fuera de las votaciones, y, a lo mejor, sí, pero, pero, los esquemas formales, de participación ciudadana, díganse, los consejos constructivos, de áreas naturales protegidas, que son los que más conozco, el consejo nacional, de áreas naturales protegidas, que, a nivel local, creo mucho en ellos, o sea, me tocó participar en ellos, este, mi percepción, es que, depende mucho, de cómo, el director de la receta, en el turno, le dé cabida, a esa participación ciudadana, o sea, definitivamente, los ciudadanos, en general, estamos, creo, como que enfadados, de que, nos pidan la opinión, pero no la tomen en cuenta, digo, entonces, ¿para qué me preguntan? o sea, ese es un problema que traemos, de que, ah, qué padre, ya veniste y me preguntaste, pero resulta que ahorita, ya llevamos años, preguntando, y, difícilmente, vemos, reflejado, ¿no? la, la, o, o no regresamos a quien le preguntó, a lo mejor se reflejó, pero resulta que luego no informamos a la ciudadanía, de que se reflejó, ¿sí? o sea, por ejemplo, las famosas manifestaciones de impacto ambiental, y que nosotros mismos, que es otro medio de, de participación ciudadana, nosotros mismos solicitamos, las, las reuniones de, de, públicas de información, ¿sí? y entonces, invitamos a todas las, la comunidad, y los informamos antes, y que participen, y bueno, y luego decimos, oye, qué padre, por lo menos salieron todas estas de la que, de lo que pedimos, pero luego no vamos con la comunidad, y le decimos, ¿no? entonces, nosotros a veces estamos, creando la desmotivación, o la motivación, ¿no? por ejemplo, si, si vamos y le decimos al ciudadano, que, oye, fíjate que, de todas tus propuestas de condicionante, vamos a decirlo así, resulta que el 50% se ven reflejados en el, en el resolutivo, y lo informan, o incluso es más alto, a veces, ¿no? este, entonces creo que necesitamos tener esa disciplina, de regresar a las comunidades, con, con, con la información, o con el resultado de la participación, que tuvimos, pero luego, se, el otro problema que yo veo en los esquemas, es que como, que se acartona, o sea, los, por decir, el director de la reserva, necesita, presentar el, el programa operativo anual, y necesita que le firmen los consejeros, pues, para que ya se vayan, ¿sí? ¿por qué? porque lo tiene que presentar a cierta fecha, entonces, a mí me tocó, pero solamente decir, no, no, no te lo voy a firmar, ¿por qué? porque no lo conozco, no conozco, no conozco, gacha, si, mira, si no lo meto ahora, y que no sé qué, te voy a quedar sin dinero, o sea, entonces, dices tú, ok, bueno, lo firmo, pero, pero, obligate a presentar, ese plan operativo anual, pues, entonces, de qué se trata, ¿no? Entonces, sí, sucede este tipo de cosas, y bastante más frecuentes de lo que tenemos, entonces, creo que, que ahí es una falta de responsabilidad, de todo el sistema, ¿eh? Yo no estoy calificando aquí a los directores, siempre están metidos en una presión horrorosa, ¿sí? El sistema en sí, no favorece la participación verdaderamente, ¿sí? O sea, se acatone eso, Ok. Bueno, yo, tal vez, lo que quisiera aportar es que, que, en las funciones ambientales, esta falacia de la que hablaba hace aquí, en la mañana, sobre, que, para desarrollar, para ir para adelante, para progresar, se necesita destruir el ambiente, se necesita generar empleos, y con eso, el ambiente secundario, pues, ahí es donde comienzan todos, incluso, aunque hubieran, aunque hay todos estos espacios, en teoría, para la participación ciudadana, y la reflexión, si comenzamos de ahí, es ya, de entrada, de entrada y tal, ¿no? Entonces, uno de los retos que, creo, que hay que atender rápidamente, es como, dentro de estos espacios, para la participación ciudadana, realmente comenzamos a trabajar, esto, que debemos mostrar, que hay incluso datos, no lo queremos, están los datos ahí mostrados, que teniendo ecosistemas, más saludables, las comunidades, y los ciudadanos, viviendo ahí, no solamente, hay una, un mejor desarrollo social, sino, hay una, una economía, mucho, y ahí, no, puede haber muchos espacios ciudadanos, pero si, si, si entramos con la premisa errónea, que creo que es la que tenemos, que se limita en esta parte. Gracias, si hay una reflexión. Sí, dos cosas, porque quiero separar, la participación, de las personas, que van a los eventos, en los ordenamientos ecológicos, que es lo que no me ha tocado, y la participación de los científicos, son como dos foros, ¿no? A veces coinciden, a veces no. Pero, yo creo que si, tenemos una, ignorancia bestial, en lo que es participación, democrática, como mexicanos, o sea, no sabemos participar. Nosotros analizamos, las grabaciones, de los ordenamientos, que hemos hecho, y la gente pregunta, es que a mí, nunca me invitan, yo nunca participo, ¿no? Y se oye, mi vocecita, es que aquí, estos B, de aquí, es el momento, ¿no? ahorita, está participando, ¿no? Ah, acá, acá, ahí, cierto. Es el ordenamiento del Volvo, ¿no? O sea, llegaba el representante de X institución, y ponía su postura. No regresaba a la siguiente reunión, llegaba a otro, y era otra postura. O sea, como que no sabemos que cuando vamos como representantes, somos representantes, no somos individuos, ¿no? Entonces, o sea, si somos verdaderamente unos ignorantes, ¿no? Y, o sea, hay que educarnos para eso. Y el lado del científico que participa, el científico, al final, creemos, que hacemos nuestro informe, que nos lo pidió la institución, lo entregamos, y ya, creemos que, esa, yo, ¿no? Ya. Y resulta que hay un artículo de unos canadienses, que ellos calculan, que son seis pasos para que el informe que entregó la universidad llegue a tomar su decisión, ¿no? El primer paso es que lo reciba, el segundo paso es que lo lea, el tercer paso es que lo entienda, el cuarto paso es que se lo pueda transmitir a sus compañeros, ¿sí? Y esos son años, ¿no? Entonces, o sea, realmente estamos también, somos unos ignorantes, como investigadores, creyendo, que nuestra participación nos entrega a un informe. O sea, sí. Entonces, sí creo que, no sé si es parte de mi crisis, pero sí, es el reconocimiento de una ignorancia, de una ignorancia total. Bueno, bueno, me parece que esto nuevamente se relaciona con el tema que habló María Ángeles sobre la cultura, ¿no? De la participación, aquí vemos lo que debemos hacer para desarrollarla. Y en este sentido, me gustaría que, para cerrar la mesa, propusieran alguna idea para innovar la participación ciudadana en los diferentes ámbitos que les competen. ¿Qué hacemos falta? ¿Qué hace falta? Creo que ya se avanzó un poco también, ¿no? Con esto de la ciencia ciudadana, que me parece muy interesante, y que la revolución tecnológica facilita que hayan científicos de a pie, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo innovamos los espacios de participación ciudadana? Para que sean más eficaces. Bueno, yo les, no sé si me pueden poner la última diapositiva que tengo ahí, este, exacto. Tal vez un ejercicio podría ser, y también lo discutíamos en la mesa, ¿no? Esta es una pregunta, en teoría debería de ser sencilla, ¿no? ¿Cuánto pescamos cada año? En el Golfo de California. En teoría, los pescadores, vamos a obviar que no reporten, en teoría los pescadores entregan su informe de área. El gobierno colecta esa información, la pone disponible al público, o a los investigadores, y un investigador puede hacer sumas y restas, ¿no? O sumas. Esa pregunta debería de contestarse. Y entonces empezamos, bueno, es que los pescadores no reporten. Es que el gobierno no pone la información accesible. Y luego, lo que ya mencionó Eliana, de los científicos, que efectivamente no queremos que nada más el reporte, y punto. Ahí es donde creo que si hiciéramos un ejercicio de todo lo que conlleva contestar la pregunta, podríamos empezar a avanzar como sociedad en algunos temas. De nuevo, este es otro comercial, y ahí está Raquel López, que es la que coordina esta plataforma de Datamares. Pero ahí, lo que ven ahí, son 13 años, de todas las oficinas de pesca del noroeste, de Conapesca, y tenemos 3 millones de datos. Y ustedes se meten ahí, es una visualización, le pueden picar ahí, seleccionar la especie y todo. Pueden manejar 3 millones de datos en segundos. Y les digo, eso lleva mucho tiempo, pero de nuevo, trabajo con la envolvía, lo trabajo con los pescadores, y al final lo que dice Eliana también es, bueno, de ahí muchos no entienden esas gráficas, tenemos que llegar, y perdón que la puse en inglés, pero la tenemos en español, pero ahí está el cuánto pescamos, ¿no? ¿Dónde se pesca más? ¿Qué especie se pesca más? Allá arribita tienen los kilos de pescado, que se pescan al año, y la cantidad de dinero que se genera en promedio al año. Y de nuevo, ese es un solo ejercicio de un solo recurso del ecosistema, de los peces, no se llama así, pero imagínense el agua, imagínense los bosques, imagínense los manglares. Bueno, empecemos por hacer esos ejercicios, y creo que también cuando decimos la participación, el ciudadano de los cinesiados estamos aquí, el gobierno estamos aquí, todos tenemos un pedacito de culpa, en que esto que se vea ahí muy sencillito, no lo podamos hacer expérito, y para informar lo que va a pasar mañana. Yo creo que quisiera verlo todavía más participativo, es espectacular, hay una manera de innovar, una, que verdaderamente estuvieran aquí los sectores platicando con nosotros, de toda esta reflexión, sería maravilloso, ¿no? O sea, por lo regular nos juntamos, y con la verdad me encantan, pero ellos hablan otro idioma, ellos tienen otras prioridades, o sea, ellos, necesitamos tener estos espacios con ellos también, ¿no? Y no están aquí, digo, ¿cuántos levantaron la mano? ¿Sí? Entonces creo que ahí nos está faltando innovar, y que si a mí me hubieran dicho, yo por loco, de seguro les traigo cinco pescadores aquí, y verán qué distinto, nos hubieran enriquecido, ¿no? Este, ese por un lado. Por el otro, nosotros también estamos trabajando con ciencia ciudadana, tenemos pescadores que están monitoreando las lagunas donde ellos pescan, este, pero no llegamos hasta ahí, les capacitamos, para que ellos presenten la información, ¿no saben qué maravilloso es eso? Ellos presentan la información, con quien quieran, pónganle al comisionado de pesca, pongan a, o sea, con quien quieren, o sea, de hecho ahorita nos acabamos de mandar un resumen, para ver si presentan su trabajo, en el Congreso Nacional de Cuencas, en Jalapa. Y uno de ellos es buenísimo, porque además tienes que encontrar el pescador de, de Alibra, ¿no? Porque uno de ellos es muy bueno, es muy científico el trabajo que están haciendo, verdaderamente están haciendo el excelente trabajo. y de pasada les estamos dando a ellos, no solo la autoría de lo que están haciendo, sino fortaleciendo líderes en su comunidad. Y ellos mismos le dan un valor tremendo a la información, ¿sí? O sea, aprenden a darle valor a la información, ¿por qué? porque ellos lo están viviendo. Entonces, ¿por qué le damos valor nosotros a la información? Porque la vivimos, porque la generamos, porque la analizamos. Bueno, ellos también necesitan eso. Entonces, creo que ahí tenemos que innovar, efectivamente, sacar todo esto, ¿sí? junto con ellos. Entonces, ese es mi sueño y esa es la manera en que yo los invitaría. Lo estamos haciendo. En Sumar, manejamos muchísimo la hipografía. Sabemos que tenemos un problema de no lectura. Yo les doy una hojita en la comunidad, una hojita de, ¿cuántos palabras les gustan? No lo leen. ¿sí? O sea, no, es lo que era. Pero si les pongo una foto bonita con poquitas palabras y de alguna manera el mensaje está ahí y además tengo pescadores que saben, o sea, no tengo yo, sino los pescadores saben qué hay detrás de ese cartel. Pues ellos mismos son los que promueven eso. Incluso ellos van a la radio. Yo quisiera que los vieran, los orgullosos que se sienten cuando ellos se sientan a la radio y dicen, pues hemos hecho esto y hemos hecho el otro y ya establecieron tres zonas de restauración pesquera y es lo que están monitoreando con más de 2.000 hectáreas. Y ellos en la radio se ponen a, ellos son los que dan información. Nosotros no. De hecho es muy raro que sumar este para sentar aquí al frente de un público. Son ellos. Entonces a la próxima yo las invito a que sean ellos los que estén aquí y nosotros oyéndolos. Esa sería mi manera de que innovemos, ¿no? Que ellos estén aquí, que ellos dan sus puntos de vista y nosotros atribuir. ¿Cuáles son sus prioridades? Entonces ahí se te va a dar, vas a decir, ah, pues hay que investigar esto y investigar el otro, ¿no? Sí, más gracias. ¿Tilena, alguna última reflexión? Sí, solo ratificar esto de que nosotros tenemos que generar la información que nosotros nos interesa, obviamente, pero también la que los otros creamos. Por ejemplo, en el Museo de Caracol estamos trabajando ahorita en el diseño de la sala del mar. Todos, ¿no? Los científicos, no, es que no va a ver esto, tenemos que haber información de las corrientes, tenemos que hablar del fondo del mar. Entonces luego la comunicóloga del equipo se fue a preguntarle a la gente qué quería, qué quería en la vida. Es así como el divorcio, ¿no? O sea, ¿por qué el mar es azul? Jamás ningún científico se le ocurrió hablar sobre eso, ¿no? O sea, preguntas que ni idea, ¿no? Entonces realmente la percepción y las preguntas que se hacen los no científicos son bien diferentes. Esas son las cosas. Bueno, pues me parece muy interesante todo lo que se ha dicho en esta mesa creo que nos da mucho material para poder discutir ya en la siguiente actividad que vamos a tener y bueno, yo me quedo también con el reto de promover participación ciudadana en un país mega diverso, cultural, social, con recursos naturales. Es decir, en ocasiones pensamos en que son académicos, ciudadanos, políticos, pues si no, o sea, de esos hay muchos de todos, aún adentro de cada grupo implica un reto para poder generar una participación que sea realmente significativa. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.